¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es una idea que surge desde la Secretaría de Salud del municipio de Patagones. Una propuesta que se la presentamos al señor Intendente, José Luis Sara, que lo vio con muy buen latino. Bueno, teniendo lo que hay de todas las partes, se sigue buscando profesionales, que utilizamos los mismos profesionales, queda mal, utilizamos, sino que requerimos del mismo personal médico para poder realizar estos consultorios. Se le presenta la propuesta a cada profesional, aceptan, porque se crea un servicio exclusivo, aparte, además de toda su tarea, cada profesional tiene sus guardias y sus consultorios, sean en el hospital como en los distintos CAPS. La idea es tratar de solventar la mayor población posible, que la gente sea atendida inmediatamente, descomprimir la guardia y dar un poco de respuesta a la demanda insatisfecha con respecto a los turnos. Porque, bueno, los profesionales son finitos y la demanda es grande, ¿no? Ya empezamos el día de ayer, tuvimos una demanda de 22 pacientes desde las 13 horas a 18. Esto va a funcionar en consultorios externos del Hospital Pedro Ecai, de 13 a 18 horas y, bueno, todos los días van a haber médicos, ¿no?, de lunes a viernes. ¡Gracias!